Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida Y lo has notado que has vivido, pero pasa la vida, lo has notado que has vivido Pasa la vida, pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños, todos olvidan Tus ilusiones y tus bellos sueños, todos olvidan Pasa la vida, igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente, a donde me quieran llevar Pasa el cariño, pasa el cariño, pasa el cariño Juramos un amor eterno y luego pasa el cariño, juramos un amor eterno Pasa el cariño, pasa el cariño Pasa el cariño